Un consejo de vida que yo pongo en práctica todos los días es ser yo mismo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, delante de cualquier persona y yo pienso que para poder lograr eso es estar todo el tiempo en contacto con Dios, ser una persona honesta, ser una persona agradecida, me parece que lo más importante en esta vida es ser agradecido con todo lo que nos pasa a diario y nunca olvidar de dónde venimos, yo siempre tengo en cuenta de dónde soy, quién soy por lo que soy, que son mis papás, mis hermanos, mi familia y ese es como el grande consejo que yo puedo dar porque todo lo demás yo pienso que es añadidura y todo lo demás son aprendizajes de la vida y todos son como curvas del camino que vamos recorriendo en la vida, entonces es eso, estar con Dios, ser uno mismo, ser agradecido y pues siempre sonreír.